No es mi desespero, me preocupas a que no estás conmigo, no te creas que estás conmigo, no te creas que estás conmigo, eres la única persona, óyeme y a mi me haces sentir así, el hombre más feliz del mundo, el sentimiento profundo del que me obliga a cantarte, a llorarte, a probarte, a explotarte, a decirte que no me dejes morir, me duele la soledad si tú me vas, para mí la vida es nada, siento que el mundo se acaba, y a una mañana a otra, esas lágrimas son pocas, ahora yo llorar por ti, y como cuento me di, de que me iba a morir, por eso ya estoy aquí, Óyeme, por eso ya déjese, otra vez para pedirte una vez, perdón, y de todo corazón, yo vine a decirte así, son cosas del corazón, el desvino así lo quiso, escucho más fácil, pedirte perdón, y haberte pedido permiso, Pero no importa, pero no importa, pero no importa, regresa pronto, se acaba el tiempo, oye como va, y ruego te vine a pedir, muchacha, oye como va, y ruego te vine a pedir, muchacha, que no me dejes tan triste como estoy ahora.